¡Vamos! ¡NO!! ¡no no no! ¡Numa chato! ¡No me puedo hacer Vanish! Bueno, estamos eh. Listo. Va, va. ¿Por qué va a ser tan fácil la primera etapa? Vamos a copiar, si vamos a copiar el formato de Dotto hoy día, vamos a copiarlo bien. Completo. Son 7 niveles, el primero es el más fácil Y el último es el más difícil Y va subiendo a medida que vamos subiendo de nivel Es prácticamente eso ¿A qué te referís con eso? Que es matemáticamente imposible perder en el primer nivel Y es matemáticamente posible perder Muy fácilmente en los últimos niveles Yo creo que no es matemático Pero bueno O sea, yo me refería porque De un solo ataque, fácilmente la vida Que uno puede tener Dejan las intros Hay respeto Hay respeto entre la máquina y el humano Menos mal que es Namek, boludo Tiene buena música Namek Bueno, a ver Eh... Vos solo podés Tiene ayudas, sin nada Solamente un hombre Fusionado y sus barras Ah, wow Mucha tecnología Mucha tecnología de Apple Pero la máquina no se defiende ¿Level 1? ¿Level 1? Mira, teo de Vamo 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 Tremendo Tuto Tachi Tuto Tachi Tuto Tachi Todo tiene que dar su habilidad Su poder Su poder No quería hacer el combo largo Yo sigo estando en la Season 1, parece Encima con la ayuda de Kamehameha Así que... Llámeme el jugador Boomer Eh... Bueno, voy primero Tengo miedo Bueno, explico también por qué Es nivel 2 Es nivel 2 Voy a arrancar furioso Voy a arrancar con bronca Yo dejo el joystick en la mesa Tengo fe O sea, nivel 50 del personaje No sé en qué nivel empieza a ser más difícil Pero todavía ahora debería ser fácil A ver la música Guarda Ah, habría... Habría... Vamos... Yo dije, vamos a copiar el formato de Tudia Eh... Habría que dejar en los comentarios a ver quién creen que va a morir primero Porque alguien va a morir tarde o temprano Eh... ¿Debatiblemente hablando? Yo creo que yo Yo no sé quién Yo no sé quién Pero tengo la idea de que alguien va a morir Cuando hagamos un mal cambio Yo voy a dejar de que el Fernando del futuro cuando esté editando el video decida Fácil, combo, bueno Da, da, da No hay sonrilla Oh Drop Drop táctico Tactical drop Ah, sí Contra la guía Re balos Tactical drop Bien Oh, oh Lo debujeó Listo No no se daño ¡Oh, esa ya! ¡BARREA! ¡TODE! Bien, bien, bien Bien, bien Fede, estaba atento Yo no estaba atento Le sacamos re poco Yo dije, bueno Acá se muere Me olvido que es arcade Ah, sí Ah, sí No, esto Hace años que no juego Contra Contra la máquina en arcade Porque me parecía lo más injusto que pueda haber Yo iba a decir Pero estaría Estaría mintiendo Pero el otro día estaba farmeando trofeos Y había uno que dice que tenés que llegar al vínculo 40 Con los personajes del modo historia Y estaba en nivel 39 con Goku Entonces ¿Cómo se llama? Me puse a jugar un ratito con la máquina y qué en boli Y hacía en cuadrado Level 1 Si le llegaban a pegar, obviamente No, a ver Fe, la historia es una... O sea, la historia nunca llega a ser difícil Yo jugué toda la historia Nunca llega a ser difícil No, lo más difícil... La dificultad vendría a ser lo tedioso que... Que implica jugar y jugar y jugar y jugar contra... Sí Contra nada Oh, esta es la canción del reloj Menos más que tenemos buenas compas, porque si no, esto nos costaría horrores Venga Fede estaba jugando en serio Oh, yo lo creí en eso Oh, eso es algo mejor que yo Muy bien, muy bien, muy bien Golpe En el código binario 11010 Toxic pusieron Yo no entendía nada, boludo Fe arrancó y me cambió el CD Y yo estaba como... Bueno, ya está Entendí la regla Vamos a tener que... El joystick no se deja en la mesa La gente que no sabe hacer combos largos como yo es como que hago dos golpes Ya llamo a otra personita más Me dieron 10.000 de CD, no sé en qué lo voy a gastar Bueno, nivel 4 Más vos primero Me toca ahí Sí, pará Yo apreté sin querer, me olvido que existe eso Ah, 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 ah Let's go ¿Tienes una habilidad? Si querés ir primero ¿Tienes una habilidad de drenado? Yo Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eh, cada ataque te recupera un poquito de vida Eh... Eh... Para mí siempre es mejor ataque Todo ataque, todo ofensivo Sí, sí Pero tenemos dos de ataque y uno de robo O sea, hacemos más daño Que no sé Estamos a poco en la canción de Namekku Oh, viene ahí la defensa Es parquina Es par de joda que se cura bastante con cada golpe Oh, viene ahí, viene ahí ¿Viste cómo se? Se come en el abajo triángulo de Gogeta como... Oh, 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 oh ¡No! ¡Cámbiame! ¡Change! ¡Ahí está la fe! ¡Oh! ¡Morra! Tenía que hacer el sparking para sacármelo de encima, bol ¡Ah, voy a poder hacerlo! ¡Yes! ¡Va, calla, no! ¡Ay, se me complicó, bol! Hace mucho daño, hijo de mí ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡No! Pero... ¡Le pegó! ¡Sí, no, no! ¡Framé 0.1, bol! ¡Sí! ¡Ah, qué85! ¡A.I.O.O.O.O! ¡Estaba tirado! ¡Bacao! y a Roblox esto es facil Fela si 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 eso va en blanco y negro viste ah tenemos contra un guiño ahora tambien bueno listo facil vos Lux encargate del Freezer yo me encargo del guiño menos mal que estuvimos jugando el del ring bueno vamos let's go alguno de ustedes jugado algún zones si yo jugo tambien ah bien bien yo tecnicamente jugue pero una hora oh oh tengo miedo guarda que vuelve viene ahi la defensa que me hace? oh que buena la cancion vamos apertura no dios mio change oh el niño no no ah que entro Fede entro Fede this is it Fede time que miedo Fede esta listo Risha? no hay Risha Freezer BAKAYORO BAKAYORO y se lo dijo Risha no cuidado con los cu... ok ok guiño no hace tanto tened cuidado igual no dejes que llame las fuerzas guiño ok momento de Fede recuperar vida no pega, no pega, no pega, no pega, no pega, no pega vamos, vamos pecarrito dale ay 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 si tengo miedo o 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 Ok, tiene dos barras, no puedo usar level 3 crudo No, no Bien, bien, bien Definitivamente la voy a cambiar de personaje Ah, no No se puede dropear nada acá No, no ¿Cómo era el combo? Yo creo que... Bueno, Zamas no sé, pero... Tengo Goku Black para mí Oh, Goku Black Ah, no puedo cambiar No puedo cambiar hasta que termine Cuando arranca, bueno Voy yo primero Oh, gracias al cielo Sí, me imaginé que todo Ninguno quiere ir primero Bueno, soy el personaje de ir primero tampoco Oh, bueno, yo me encargo de Nappa Goveta es genial para ir primero igual Arranco con el abajo triángulo y... Lo raro de la máquina El contraataque que tiene Es muy, muy, muy aleatorio para mí Es impredecible prácticamente Sí, 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 no Cualquier cosa hace Por eso es que... Es difícil ¡Vamos! No, lo quiero... Ah! Arará 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 Ah, 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 ah Vamos a acercar al final, vamos que podemos Oh, viene la defensa No hagas tanto eso I'm okay, I'm okay Sin cambiar No! Bien ahí, bien ahí, bien ahí Combo normal, ganando barras Una ayudita Oh Uy, Dios mío No! 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 Ok 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 ok! ¡Ah! Debería traerlo a Freezer porque tiene mucha vida 000 Super Dash Oh ¡Vamos! ¡Horra! ¡Oh! ¡Vamos, carajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale el fin! ¡Gáñame! ¡Vamos, que podamos, vamos, que podamos! ¡Venga, a mí! ¡Vamos! ¡Suben! ¡Fé! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Dale arreglo ahí el combo! ¡Vamos! Imagínate ser la máquina y no tequear. ¡Lol! Imagínate, bolo. ¡Ay, Dios mío! ¡¿Ah, tío D?! ¡Vamos, Fé con el tío D! ¡Bueno, Fé! ¡Nos carriaste! Así que es natural de que vayas primero ahora Porque tenés 10 kills de bits Sí, sí, es verdad, es verdad Yo diría que vaya último Porque que gaste el Sparking en nosotros Mi Goku, ahí decía al final Repitamos esto alguna vez No, no, no 7 de 7 la primera Estamos cerca del final Bueno Es solo Freezer nivel 94 Lo que he tratado de hacer Es no pegarle tanto a la máquina Porque te hace el cancel ese que se te va atrás tuyo Y ya te empieza a pegar El guard cancel, sí ¿Viste que es fácil pegarle el abajo triángulo? Como que hay que dejar un poquito de distancia Y ahí como que se resetea el... Bueno, claro, sí Si dejás espacio entre cada golpe Es como que resetea la defensa Claro, exactamente Uy, está agrojado Estamos como en Resident Evil 4 Sí, sí, sí ¡Eh! La canción de búsqueda de partida Solo tiene... Tres barras de... Cinco barras de vida Dale, que valen ¿Vuelve? ¡Oh! ¡Vuelve! ¡No! Tengo miedo Tengo miedo Tiene Sparking Está solo El hombre listo No te preocupes Dale, fe, dale Vamos No No, no, no No, no No, muchachos No No me puedo hacer vanish No Es su turno, muchachos No 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 ¿Por qué salió tan atrás 21, boludo? No, no, no Otro personaje Definitivamente No Toma dos Toma dos Vamos Estoy comenzando a pensar que esto fue un poco injusto No Boludo Nosotros Como no, no, fe, andá primero que tiene... Pero, no, no, no Un solo Un solo error Un Wattachi Fede estaba Wattachi sin saberlo No, defensa, no Todo ataque, todo ataque Eso Ah, que la... Pará Eh... ¿Podés cambiar, Luca? Ah, ahí está Sí, sí Doleos Me voy Poco a poco vamos hacia Francia Se descarriló tan rápido Se descarriló tan rápido Y yo dije, lancé un cuadrado Y puedo hacer el Vanish O el Sparking No, no me dejó hacer nada Solo muerte Lo gracioso es que me parece que por matarte a vos yo me salvé Capaz que si te erraba a vos me pegaba a mí Lo que creo que me más sorprendió es decir ¿Cómo llegó a las tres barras de Key? Ah, no A vos le pegás una piña Y carga dos barras más o menos Con estilo Ah, prefiero Quiero hacer el Sparking No llegué Sparking no lo resuiste Yo Es como que tengo miedo Cada vez están agregando fusiones al equipo Yo no sabía que estaba el Doctor Salvador en este juego Porque me one shotearon Y a mis camaradas de un golpe también Invocaste a Resident Evil 4 Dale vos, Luca, primero acá Así entra calor el Mewi Encima justo el 2H de Freezer Ocupa un cuarto de pantalla Así que la ayuda la tienen difícil Me siento un poco bajo de poder en comparación a ustedes dos acá Igual Freezer es más fuerte que todo Sí, te demostradísimo Francia Baguette Uh, arriba The Archie Uh, bien la vio Bien Frames de lag Ahí va, ahí va, ahí va Yo encima le iba a decir algo que hacé Ah, 7-1 Racer Uh ¡Horra! Ah Reset Cuando haga Cuando haga los cambios eso Después de las patadas Pueden hacer R1 Aviso por las dudas Ah, sí, ok No, como que yo caí Dije, se preto que no todo cuadrado Eh, puede que tome una caída heavy No me acuerdo como se llama No sé jugar este juego Caída heavy Knockdown No, no se llama Tenés que ver mi video de Dragon Ball en menos de un minuto Bueno, yo no sabía que DP significaba Dragon Punch Así que, la verdad que sí, sirvió Podés creer que yo Lo aprendí de pido En un Stream de Damascus Y dije Eso va en mi video O sea, todo tiene sentido Por algo las palabras están ahí Por ejemplo Okiseme no sé qué significa Claro, sí Pero por alguna razón está ahí Ah, bueno Después voy a buscar de por qué Se llama Okiseme Pero Como vos apreciaste el El hecho del Dragon Punch Voy a Voy a poner más de esos A medida que les dan cuenta Como trivia, viste ahí Yo la tiro Uh Uh, lanzando puños Uh, soy yo ese Hola Hola, para la cámara Pero, ¿qué está pasando? Ay, Dios mío ¿Dónde está mi cáncer? No, ahí no Tranqui Ah Ahí estoy yo ayudando No te preocupes, Fer Deja de saltar, Mario Deja de saltar, Mario Level 3 Ok No, no sé No me salió ningún cancel al salto Menos mal que esto no va como parte del video Viste, porque los primeros tres niveles se cortan Eh, ¿por qué? Del segundo run Estoy poliando pila encima yo para tener un comentario jaja chistoso, lol, so random Bueno, si está bueno se deja, pero Tampoco, viste, queremos que dure 40 minutos No, yo primero para vengar a mis amigos Qué miedo, chico Qué miedo de tengo al freezer del final, güey Encima te mira medio raro, mira, viste con la... Yo no soy psicólogo, pero ahí con el mentón bajo, mucha frente Yo, me cambio de calle Uno, uno entra, viste, al jefe como jaja, vamos a cagarnos de risa, videito de youtube Y estás en el nivel 5 y es como te miedo Oh, oh, chalaje, chalaje Oh, epa, Goku, eh, pará, que epa No debemos poner un pip ahí, porque la verdad que... It's me, chill, chill, dijo Frizz Este te lo desmonetizan en dos segundos, eh Es un colado de esta frontera Prepárense, chicos Fer Bien, ahí viene Oh, no Oh, no Pere, pere I'm fine, I'm fine Lucas No, Dios mío You can do this Esports, deportes, electrónicos ¿Cómo? Lo cambió de lado Funciona, funciona Estaba guardando eso para Koichi Qué buen reset Qué buen reset de Luke La máquina está como... No tengo el código para defenderme de esto Lo mejor es que Bellito corrigió Chill, bro No pasa una, dijo Bellito I got this La espada es teledirigida, viste I got this, bro Bueno, bueno Creo que la tenemos mejor esta vez Encima mandó 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 a Fer No creí que mi novio tenía, viste Sí, perdón No fue la mejor idea Ya estamos en nivel 5 Somos amigos todavía Nos veo con un futuro bastante brillante Yo voy a arrancar un triángulo Yo voy a arrancar un triángulo Leave Nappa to me Leave Nappa to me Leave Nappa to me Nappa de Klapa La música de 21 malvada Ojo, eh Pa-pam-pam Pa-ra-ra-ra-ra-m-pam Vamo, Luz Vamo, Luz Uh, oh Eh... Oh, sacre, Blue Se nos cagó el plan Uy... 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 Hay que tener mucho cuidado con lo que uno aprieta, ¿eh? ¿Qué? ¿Te iba a cargar el key en la cara, boludo? ¿Te iba a cargar el key? Wow No Para ser una computadora tiene bastantes huevos, ¿eh? Eso, como normal, tranquilito, bastándole sparking ¡Ah! Jaja AHHHH Esta bien, puedes hacer por... No sé... Eso... Eso... No es nada, no es nada ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uh ¿Frames activos? Bien, 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 bien Volte, volte, volte ¡Horra! ¡Oh, qué estoy haciendo! Vamo, vamo, besito Iba a decir que como juega tan raro como jugar con un alien Pero, o sea, literalmente lo es, así que ¡Oh! ¡Oh, ya mordé! ¡Vinio! ¡Tú! No era joda que Fede quería guinio Entonces a mí me lo van a para la próxima ¡Horra! ¿Por qué empiezas a llamar a los guinio, bro? Yo ya lo he visto ¿Sabes qué pensé que sería gracioso? Que me cambie el cuerpo y yo por el resto de la partida Siguiente, 6-7, te voy a acusar a guinio Nivel 30 ¡Ginio Nivel 30 encima! Creo que guinio Nivel 30 tiene más vida que nosotros ¡Oh! Bueno, bien, bien, sobreviví, sobreviví Gracias por no hacerme participar de ese combate Estamos bien de vida Bueno, ¿qué quiere pegar? ¿Está en mejores condiciones? Yo creo que sí ¿Vos yo primero? Sí, yo morí primero en la anterior Me gustaría no morir primero en esta Eso pasa cuando tu mejor personaje es point Dale, Gogita, es lo tuyo Ah, pero ¿quién puso el primero? ¿Vos, Fe? ¿Vos? Ah, no Todo porque queremos que Goku esté enojado de inicio Sí A ver, mirálo ¿Está contento? Ya está buena la intro Ahora no Uh, Bacca Bajo Bacca Bacca, eres solo una... ¡Vamoo! El Classic Starter siempre... No apretaste muy fuerte el joystick ¿Por qué? ¡Ay, no! Estás bien, estás bien ¡No, no! El plantón se va a mantener cuidado ¡Ah, me ajudo! Get the fuck out, get the fuck out ¡Forking! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Ah! Él se encarga de Nappa Sí, sé que dije que me ibas a encargar de Nappa y de Guiño, pero... ¡No! ¡Este es Mix! ¡Ah, lo que yo! ¡Me estaba recuperando vida! ¡Me toqué sin querer! ¡Cambió sin querer! ¿Vogu cambiarlo de personaje? Sí, 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 cambió ¡Hola! Uh, era yo ¿Qué era eso? Solo los dos Igual es... ¡Uh! Igual es Guiño, es Guiño Tranquilo, tranquilo ¡Eso, eso! Que no, que no Panda el Kunico ¡Es Guiño! Tengo muy poca vida Tranquilo Lucas mata ¡Uh! Reset No, no, tranquilo, es Guiño Está en blocón Guard all Gracias Dios Por ser Bellito Yo ya me estaba poniendo nervioso Yo también Garcance el número uno Garcance el número dos ¡Ay, mamá! Deja que... ¡Eso, eso! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! A ver si sabe la extensión desde acá No ¡Ay, Dios! ¡Oh, viene Sparky! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Es el neutro de... ¡Eso! ¡Priso! ¡Ven, ven, ven, ven ahí, ven ahí ¡Horra! ¡Oh, qué temido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡In the blender! ¡En la maquinita! ¡Las mezclas! Se ven en Garcance ¡Vamos! ¡Muy! ¡Se defiende la maquina! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Villito! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se! Bien, bien, bien. ¡Oh, no! ¡Bien, bien! ¡Ahhh, bien, bien! Se puso raspero porque... Golden, Sparking, tenía todo. Las tensiones estaban altas. Volvemos, bueno. Llevamos a la final de nuevo, chicos. No seamos argentinos. En peores condiciones. Es el tema. Yo sé que esto es una desmocracia pero... ...yo no quiero ir primero. No, peores, peores. No, porque en la anterior... Ah, sí. Un poco mejor. pero para mí es mejor que vaya el que menos vida tiene primero que se gaste los level 3 el sparking y eso en los que menos vida tienen porque por más vida que tengas te mata de una así que tengo cuidado cuando llame la asistencia si no yo no yo trato de no tocar el l1 el 2 pero ahí la cae porque para mí te metió un level 3 crudo de aquí sí 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 qué carajo no te puede matar con un cartán se le huele y dime felip no se va porque no estoy no te saqué un cuarto ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué alcanza! ¡Qué alcanza! ¡Qué alcanza! ¡Qué alcanza! ¡Arriba de Terchi! ¡Sacre Blue! ¡5M! ¡Del pueblo! ¡Vamos, carajo! Es level 7 Identificando ¡Let's go! ¡Let's go! Aperturas ¡Eso, eso, eso! ¡No! ¿Qué puede hacer eso? ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! No hay que atacarlo, hay que esperar a que haga algo y después atacarlo ¡Eh! ¡Hay que esperar! Porque no tiene mucho para abrir Freezer Pero te hace wake up ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos cómo recupera la vida mientras tanto! ¡Oh, bien! ¡Mity! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Dale que es para tu canal esto! ¡Venga, me! Yo te lo digo en porcaño ¡Vamos con la RP, hijo! ¡A ver, a ver! ¡Pásame la RP! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh, defensa! ¡Defensa pura! ¡Tenés Sparking! ¡Tenés Sparking! ¡Tenés Sparking! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un mix más! ¡No dudes en usar Sparking! ¡No dudes en usar Sparking! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso, hijo! ¡Oh! 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 ¡Guchita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le dije que era buena estrategia! ¡Estaba haciendo Sparking y me tiró el level 1! ¡Oh, no! ¡This is a fail! ¡Bueno, bueno! ¡Están bien! ¡Lo hicimos! ¡Qué miedo! ¡Oh! Bueno, a ver, ¿un personaje nuevo ganamos? ¿Qué ganamos? Yo me llené de zenio, boludo. Cada vez que pasaba 3 etapas, te daban 100.000. ¡No! Me dieron un stage nuevo a Recopa. 50.000. No sé con qué hacer con la plata. ¿Plata, no? ¿Listo? ¡Ah, sí! Lo logramos. Bueno. Acá es donde habría que hacer una a otro, pero... Trabaja. Lo hicimos. Suscríbanse. Chau.